Van a poner un ejercicio en el examen que es Escribe una pregunta Para lo que está subrayado Por ejemplo, si yo te pongo Yesterday I went to the cinema ¿Vale? Y te subrayan, por ejemplo To the cinema ¿Cuál es la pregunta? Dímela en español ¿Where did you go yesterday? Igualmente Te pueden preguntar En vez de por ¿Dónde fuiste? Te pueden preguntar Yesterday I went to the cinema Si quiero responder Yesterday ¿Cuál es la pregunta? When did you go To the cinema? Te pueden poner algo Un poco más No Un poco más general Por ejemplo Te pueden poner Para la respuesta Yesterday I went To the cinema Te pueden poner Subrayado Went to the cinema Went to the cinema What did you do El verbo en pasado Yesterday Bought a new car The thing I have bought A new car Which is the question For the answer A new car ¿Cuál es la pregunta para a Ferrari? ¿Qué tipo de car has you bought? I want the blue shirt te lo pondrían fácil si te subrappiaran de blue shirt porque la pregunta sería what do you want? pero si te subrappiaran solo blue ¿Cuál sería la pregunta? ¿In what color do you prefer the shirt? Sir somos educados no sé si es in what color o of what color pero a mí me suena mejor in Michael had a party last night Michael tuvo una fiesta noche si quiero saber ¿Quién tuvo la fiesta noche? ¿Cómo sería la pregunta en inglés? Who had a party last night fíjate como cuando es sujeto el who sustituye al sujeto si preguntara por a party a party ¿Qué podríamos preguntar? ¿Qué podríamos preguntar? Michael last night el do sobre o where did Michael go last night el do no sobre I want I prefer to wear a jacket to a party prefiero llevar una chaqueta a una fiesta vamos a poner mejor a la fiesta si te preguntan a jacket ¿Cuál es la pregunta? what do you prefer to wear if you you're going to a party to the party party mmm I love big cars which is the question which size of cars do you like de que tamaño te gustan los coches es que quería meter el which como fuera i like action movies which kind of movies do you like action movies más 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 my mother is in the kitchen my mother is in the kitchen si quiero preguntar por my mother which is the question who is in the kitchen and so on so on so on así que te voy a sacar una hojita para que la vayas haciendo chau chau